Señor secretario, le reconozco su compromiso con el diálogo, su apertura y el oficio político manifestados en la comparecencia que ha rendido en los términos mandatados por nuestra Constitución. Le ratifico lo mismo que a mis compañeros y compañeras senadoras, el compromiso que ha adquirido desde que asumí la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, ejercer una presidencia plural, incluyente, imparcial y que atienda a todos los grupos, al tiempo que le agradezco las referencias de usted tan amables que hizo hacia mi persona. Mi compromiso como mujer de Estado, y subrayo mujer de Estado, señor secretario, porque siempre se decía hombre de Estado. Así que mi compromiso como mujer de Estado es ser puente que acerque posiciones y construya acuerdos democráticos entre los órganos del Estado y cumplir a cabalidad mi compromiso con el mandato legal de conducir la relación del Senado con los poderes de la Unión.